Muchas gracias por estar todos ustedes acá. A ver, yo también lo conocí a Fabio, no voy a ser menos que... No, eh... Pero cuando lo conocí a través de... Por ahí estaba, recién Víctor Ropazur, que lo presentó una vez. Pero a mí también me llamó Fabio. Pasó a ellos. Por supuesto. Me llamó y me ha perjudicado, de verdad, y me llamó y me preguntó, si la sentencia es grande del Suter, si... Mirá, tengo un problema. En el edificio mío deben expensas. ¿Cómo te vas a hacer? ¿Cómo te vas a hacer? ¿Cómo te vas a hacer? No es una idea simplemente para relacionarme, sino que es verdad que tuve esa posibilidad. Y me junté con Fabio para, justamente, asesorarlo con respecto a un tema que, por supuesto, uno conocía. Así que esa fue mi posibilidad. Gracias a Víctor por presentarme en ese momento. La verdad que para mí fue un orgullo, un honor. Yo creo que, como decía el presidente Federico, el mejor homenaje que le podemos hacer es recordarlo, por supuesto, pero también honrar su memoria con trabajo, con militancia. Para nosotros, estar hoy celebrando, o estar hoy acá, sí, yo creo que la palabra es celebrando, porque estamos celebrando una vida de alegría, una vida de militancia, una vida en la cual él la puso a disposición de una causa, que era su causa. Una vida en la cual él nunca activó su cuerpo para afrontar y para asumir los compromisos. Creo que seguramente hay muchos grandes cantantes, seguramente hay muchos grandes artistas, seguramente hay muchos grandes cineastas, pero que tengan esa cualidad todas en una persona. También puede llegar a la verdad. Pero que esa cualidad tenga, a su vez, un compromiso social. Porque creo que eso es el peronismo. Un compromiso social. Un compromiso en el cual, hoy, seguimos hablando de muchos de esos valores del peronismo, que decía Fabio de 46, de 47, que es el primer, esa primavera peronista, como bien decía él. Y voy a ver acá, a los jóvenes que se siguen metiendo en política, a los jóvenes que siguen debatiendo en política, que tratan, consiguen y construyen un país mejor ladrillo por ladrillo. Y a estos jóvenes, chicos de 7, 8 años, 6 años, que hoy siguen viniendo a estos actos, los siguen escuchando a nosotros, la verdad es que porque el peronismo trasciende las banderas de un partido político. El peronismo es la posibilidad de unión y de amor. Creo que si hay algo que nos hayan enseñado Perón y Juan Perón, Perón y Eva Perón, es la posibilidad que el peronismo no es solamente una idea, sino es amor. El amor que tuvieron ellos dos. El amor que Fabio expresó en sus palabras en el documental. El amor que les puso Fabio a cada una de sus obras de artes. El amor que tanto Néstor o Cristina hoy nos sigue enseñando. Ese amor, yo estoy seguro que en la Argentina va a vencer a ese odio. A ese odio, que como también decía Fabio dirigiéndose a Cristina, a la cual se tiene que enfrentar muchos con esos gorilas que día tras día se intenta destruir este país, que estamos construyendo este país, que queremos que sea un país de alegría. Un país en el cual el pueblo tenga la felicidad de construir con su trabajo día a día la Argentina del presente y del futuro. Ese país, que como decía Fabio, él nunca pensó que podía vivir otra primavera del peronismo como la vivió en el 46, hoy con Néstor y Cristina. Ese país que siente Federico, que siente, que por primera vez se siente que es su país. Ese orgullo es el que tenemos que levantar. A pesar de que muchos días tras día nos bombardean para que no necesitamos orgullo del país que tenemos. Tenemos que sentirnos orgullosos de la Argentina que tenemos. Tenemos que sentirnos orgullosos de lo que hemos hecho. Tenemos que honrar la memoria y lo que hizo Leonardo Fabio. Porque también es verdad que la Argentina muy pocas veces se reconoce a los hombres como se lo reconoció a Fabio en vida. Porque no lo estamos recordando hoy porque él hace cuatro o cinco días que falleció. Lo estamos recordando porque lo hemos recordado en estos últimos nueve años, creo que una vez por año por lo menos. Le voy tocando de cine que sabe mucho más. Un momento que también a través del Instituto del Cine, a través de la Secretaría de Cultura, no se olvida de sus artistas populares. Que los sigue respaldando y los sigue apoyando. Y eso también es sentirnos orgullosos de un país que cree en sus trabajadores. Y cuando hablamos trabajadores, también hablamos de los trabajadores en el campo de la intelectualidad, en el campo de los artistas, en el campo de cada uno de los que hace también la reconstrucción de la memoria de los argentinos. Así que, muchas gracias. Gracias, Fabio. Gracias por todo lo que hiciste con ustedes. Gracias.